La Fiesta de Amor Real 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 La próxima temporada veremos una producción de grandes proporciones Trayendo los incomparables personajes de amor real Una familia entera manipula a Matilde La única hija que los puede salvar de la ruina Le robaron a su verdadero amor y la obligan a creer lo peor Dios quiera Adolfo, que tengas una vida tan infeliz como la mía Devastada la forzan a casarse con un hombre rico al que no ama Te amo tanto Eres el regalo más precioso que la vida me ha dado Presentando al gran actor Fernando Colunga Y la bella Adela Noriega en los roles estelares Este drama romántico nos presenta una gran producción de la aclamada Carla Estrada Y una magnífica dirección y cinematografía Los escenarios, el vestuario y las actuaciones Te transportarán al siglo XIX Y una magnífica dirección de la aclamada Carla Estrada